¡Gracias! ¡Gracias! No hayan como tapar el desastre Que se ha dado A través de la foto De su escolta presidencial Podemos llamarlo de esa manera La casa militar de Guaidó La comandan los rastros Bueno, usted se llama presidente Será la república De las fronteras raras Y de las trochas Y de los narcotraficantes Y los paramilitares Porque a pesar de que le ponemos un toque de humor No podemos dar un lado que bueno Ese señor ha liado con organizaciones terroristas Organizaciones que tienen las manos manchadas de sangre Que han acabado con la vida de miles de hermanos colombianos Que han sido los responsables del desplazamiento De más de 5 millones de colombianos Que hoy en día viven aquí en Venezuela Bueno, ahora se hacen locos Pero vamos a las noticias Para arrancar con este programa Pedro Carvalino, gracias a Dios Está de día libre el señor Mango Como todos los viernes se desaparece Y nosotros seguimos aquí haciendo el trabajo Bueno, aquí tenemos la página venezolana de televisión Jefe de Estado acusa a Iván Duque De organizar salida de Guaidó a Colombia Con ayuda de los rastrojos Para nadie es un secreto De hecho Este... Un vocero de una organización En Colombia Colombiano Este... Por ahí vamos a tener estas declaraciones Yo creo que fue con el señor Lara Farías ¿No? Este... Donde él decía Que bueno, la gente que ellos tienen en la zona Haciendo activismo político Comentaron que bueno Veinticuatro horas antes de que apareciera el señor Guaidó Los rastrojos mandaron a peinar la zona Y tenían que montar un toque de queda Para que no salieran Para poder recibir a este señorito Pero vamos a la próxima noticia de la noche de hoy Ministerio Público habla Investigación penal Por vínculo de Juan Guaidó Con banda narco paramilitar Los rastrojos Otra raya más Para este tigre Otra hoja para ese expediente Otra hoja para ese expediente Yo creo que Vamos a acabar Con papeles de Venezuela Vamos a acabar Invepal Invepal No Invepal Bueno, prepárense Un saludo a los compañeros Invepal Al pana Marrero Que se encuentra por allá Con sus compañeros Pero bueno, vamos a la siguiente noticia De la noche de hoy Por aquí Este cómic O esta viñeta Podríamos llamarlo Este no es nuestro Esto salió en Colombia, ¿no? Sí Rastrojiendo con Guaidó Tranquilo señor presidente Colombia está detrás de estos rastrojos Bueno, ahí tenemos En cuatro patas Como debe ser Vamos a la próxima imagen Que tenemos por aquí Bueno, las redes sociales Se han Sí, vale Se han desatado en creatividad Guaidó Dijo ojo Te pillaron con los rastrojos Bueno, la etiqueta del día de hoy Es numeral Te pillaron con los rastrojos En ZK Tenemos a la última Que teníamos Nos queda otra Por aquí tenemos otra Mira, era difícil saber Quién pedía fotos Guaidó responde imágenes Con jefes paramilitar O sea, pozo tamiril Este, yo creo Que no voy a admitir Ningún tiempo de comentario Buenas noches señor Luis Buenas noches señor Ricardo Bienvenido a ustedes A zurda conducta Igual que yo Estamos aquí unos prestados Todos Hola, qué tal Bueno, buenas noches Los amigos de la zurda La zurda de Chávez En el día de hoy Bueno, qué les podemos decir Ah, qué es la cosa Hola Este, nada Guaidó Te volviste a caer con los kilos Papá Eh Los periodistas que te odian De oposición Te trataron de medio defender Los que te jalan No sabían qué preguntar Lo cierto es que No negaste las fotos Salió un Alberto Federico Y Ravel haciendo el ridículo Este, diciendo que Que bueno, que tú eres Un personaje público Y cualquiera te puede tomar foto Pero Ya salieron muchas declaraciones De personas que En la foto Donde tú sales reflejado Con ese personaje En la foto El que vio la foto Vio que una persona Se estaba armada Si lo vio una persona Que está como espectador Viendo la foto Yo creo que tú también Tuviste dado cuenta Que te estabas tomando Una foto con una persona Armada, ¿no? Creo que sabías Con quién Estabas tomándote la foto Entonces te quedó Como que Muy cortico el cuento Este Si el Ministerio Público Abrió una investigación Bienvenida sea Creo que ya hay Suficiente elementos De convicción Para demostrar los delitos Que está haciendo Este presidente Interino Y bueno Seguiremos viendo Estos últimos meses Que te quedan Las fechorías Que has hecho Desde hace nueve meses Acá Ricardo Buenas noches Tengan todas y todos Bienvenidos a Zurda Conducta La zurda De Chávez La zurda de Chávez Por acá Por Chávez Ven, recuerden La etiqueta Te pillaron Con los rastrojos En ZK Escriba por allí Bueno, todo lo que Ustedes se decirle A este equipo De trabajo Que ya tenemos ¿Cuántos años? ¿Nueve años? Nueve años Yo tengo seis años En zurda de Conducta ¿Vas para siete años? Voy para siete años Nueve años Tiene ya Este equipo de trabajo Haciendo comunicación En este espacio Antes veníamos de Ávila TV Pero bueno Si usted quiere comunicarse Con nosotros Escríbanos por allí Ahora, si quiere decirle Luego a Guaidós Con respecto al tema De la fotografía Reveladora Pero yo creo que es algo Es la punta del iceberg Es la punta de la lanza Señor Capri Le diría que es la punta De otra cosa Pero Esa no debe ser La única fotografía Que hay de Juan Guaidó Con paramilitares Colombianos No creo que hayan sido Estos dos los únicos sujetos Que participaron En ese operativo De traslado Y de acompañamiento Que debería ser el nombre Que llevara a esto No fue cruce épico Allí de Guaidó Quizá como Moisés Cruzando las aguas No, no, no El traslado Y acompañamiento De este líder De la cabeza paramilitar De la derecha Latinoamericana En Venezuela Que es voluntad popular Bueno, líder no Líder es Leopoldo Pero la figura La figura visible La figura visible En este momento Que es Juan Guaidó Ahora Lo importante aquí Y yo quería compartir Con la gente Un concepto El tema De la proyección psicológica Dice que un mecanismo De defensa Por el que el sujeto Atribuye a otras personas Las virtudes O defectos propios Que ha recho Como Colombia dice Que Venezuela Está albergando Elementos Irregulares Para atacar Su territorio Cuando nosotros Hemos comprobado Que es Colombia Precisamente Quien ha albergado Campamentos Paramilitares Y terroristas Ha entrenado gente Como Lorenzales Ha entrenado gente Como la que le mandó El dron A Juan Requesens Para atacar A Venezuela Han dicho Que hemos financiado Nosotros Para sabotear La política colombiana Y es Colombia La que está metida De cabeza allí Incluso Con el tema Del concierto Que somos nosotros Los que atacamos fronteras Y que somos nosotros Los que pudiéramos Presionar O incurrir En un eventual Ataque al suelo Colombiano Cuando han sido ellos Los que prestaron Los dos puentes Para que trataran De meter unos camiones A la fuerza allí De una supuesta Ayuda humanitaria Lo cierto es que Como decía Luis Uga Como decía la negra A medida que pasa En los días Se van descubriendo Cosas nuevas Les recuerdo Venimos de la Noche de juerga De Freddy Superlano Pasamos por la estafa De la ayuda humanitaria Y por el hecho De que se haya podrido La ayuda humanitaria En Colombia La llamada ayuda humanitaria Lo poco de comida Que había allí La que nunca pasaron Los camiones Era material Material de guarida La estafa de los militares La estafa que le hicieron A las fuerzas A las fuerzas Que las pocas fuerzas allí Que se fueron Que decían que eran Mil, dos mil soldados Y la cosa No llegaban a trescientos Que luego los estafaron Y le dijeron Mira hermano Váyanse de los hoteles Que además se robaron Los reales de los hoteles Y que ahora Aparecen fotos Con paramilitares La plata del concierto La plata del concierto ¿Dónde está la plata De Don Omar? Los bonos 20-20 La plata de la hija De John Kennedy Los bonos 20-20 Los siete millones ¿Dónde está la plata De cinco? ¿Dónde está la plata De monómeros? ¿Dónde está la plata Para operar a los chamos En la plata De Novobank? Para operar a los chamos En Italia Todas estas cosas Que les estoy resumiendo El día de hoy El oro retenido en Londres El oro retenido en Londres Y lo peor de todo Lo peor de todo Es que Es tan evidente Es tan evidente El fracaso Que el día de hoy Juan Guaidó tiene negra Uga Que ir A esconderse En las faldas De Henry Ramos Y pararse Uno cuando hace Uno es periodista Y uno ve la rueda de prensa El tema de la ubicación Detrás del vocero Es muy importante Estaba lejos Guaidó Hoy tuvo que salir Henry Ramos A lavarle la cara Al hombre Porque cada vez Que aparece una imagen De él Hay un escándalo Recuerdo nada más La última imagen Fue con aquella señorita En el estado Varinas Cuando supuestamente Aquí estaba Prendía la cosa Y su esposa Estaba haciendo Una gira Similar a Lilian Tintori Para buscar ayuda En Venezuela Ya reunida Con un montón De jóvenes universitarios El señor Juan Guaidó Estaba en Varinas Haciendo lo mismo Que estaba haciendo El señor Freddy Superlano Entonces ¿Qué quiero decir? Es triste de verdad Que tenga que ir a esconderse Con Henry Ramos Y vaya que declaración Dios a Henry Ramos La vamos a ver hoy En Zurda Conducta Un pequeño resumen De lo que ha pasado Durante estos últimos Ocho meses de fracaso Y Nicolás Maduro Está más fortalecido John Bolton no está Creo que va a lanzar Su carrera como solista Eso y mucho más En este programa Negra Bueno Vamos al primer video De la noche de hoy Pendiente con esta En programa Va a dar mucho De que hablar Bueno Los que están hablando Son ellos Y nosotros solamente Replicamos aquí En Zurda Conducta Vamos al primer video Y ya regresamos Cinco metidas de pata De John Bolton Contra Venezuela Cinco Veintiocho de enero De dos mil dieciocho Durante el anuncio De nuevas sanciones A PDVSA Dejó ver un mensaje En su libreta Que citaba Cinco mil tropas A Colombia Lanzando una clara amenaza Al gobierno de Venezuela Nada pasó Cuatro Veintinueve de enero De dos mil diecinueve Días después De la autoproclamación De Juan Guaidó Y ante la supuesta Denuncia de crisis humanitaria Da a conocer El verdadero interés De Estados Unidos Sobre el suelo Venezolano Los mueve El petróleo Tres Veintitrés de febrero De dos mil diecinueve Promovió la entrada De la supuesta Ayuda humanitaria Aupando la deserción De efectivos De la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Para incorporarlos A las maniobras Intervencionistas Fracasó Dos Treinta de abril De dos mil diecinueve Informó que Estados Unidos Había adelantado Acuerdos de entrega Con funcionarios Del gobierno De Nicolás Maduro Entre ellos El ministro de defensa Vladimir Padrino López Y el presidente Del TSJ Michael Moreno Nunca pudo comprobarlo Uno Cinco de agosto De dos mil diecinueve Durante su visita A Perú Reiteró que El gobierno De Estados Unidos Está haciendo Varias cosas Para bloquear La actividad De Venezuela Y además Que Todas las opciones Estaban sobre la mesa Al parecer Lo único Que estaba Sobre la mesa De Trump Era su despido Esa es la canción De Luis ¿No? Au Au Que camisa canta Au Au Tu iba a decir Con la piernita Ay bueno Estaban las Cinco razones Creo que nada más Se cogieron cinco Nada más Cinco mejor El top cinco El top cinco ¿Por qué Se le sacaron a Bolton? Y ahora Volton fuera Que era uno de los defensores De los que le compró El pote de humo A Juan Guaidó Diciendo que bueno Listo Ya se acabó Después de la rebelión De los cambures verdes Los plátanos verdes Sacamos a Nicolás Y no se dio Y creo que también Eso fue uno de los grandes errores Que tuvo John Cuarto Que le prometió a Trump Mira ya Yo acabo con esto En dos meses Y no pasa nada Creo que Por primera vez En la historia Del mundo Y fue demasiado caribe En caso Hay gente que dice Que fue de esa manera La La manera Era en la que Después de todo Lo ocasionó El 30 de abril Sale John Bolton Y dice Vladimir Padrino López Nos apagó el teléfono El otro señor El compañero Me desvió la llamada Michael Bolón Nos apagó el teléfono Hernández Dala Me bloqueó del WhatsApp Desinstalaron el Telegram O sea Me bloquearon el Instagram Hermano Que el encargado De defensa De Estados Unidos Que está montando Un golpe de Estado Venga una república Bananera como esta ¿Verdad? Del tercer mundo Con el gobierno Como ustedes dicen Comunista Más atrasado De este planeta Y les haga Una jugarreta Tan inteligente O sea En una acción De contrainteligencia Y no sé Si me estoy yendo De bruces acá Pero Es humillante hermano Usted tenía que haber puesto Esa renuncia hace rato Y la otra cosa ¿A quién se le va a ocurrir Colocarle O sea Guaidó es tan nulo ¿Verdad? Que él Siendo el que le llevaba El maletín a Leopoldo López Sigue siendo outsider A ese tipo nunca Se le vio en política Nunca A ese tipo nunca Se le vio dirigiendo nada Nunca se le vio O sea Claro El señor hace el cumpleaños De su familia en la casa Y no le van 20 personas Hermano Usted no convoca a nadie Y ahí están otra vez Vamos a tomar nuevas decisiones Para esta semana que viene Hermano No va a ir nadie Revise Métase en Twitter Por favor Un amigo de Juan Guaidó Que lo toque Guaidó Revisa el Twitter Y revisa el Instagram Cuando tú publicas Una convocatoria La gente te ofende La gente te insulta Un community manager Que le entregue un balance Parece que se perdió La Lo que pasa es que Los community managers Están ahorita Divididos por quien mejor paga Claro Que la gran pelea De María Corina Machado Contra los otros Porque ellos ahí Tienen su etapa Pero Vamos al próximo video Por favor Vamos a empezar Guaidó Manda a grabar el programa Porque sé que la rechera No te va a dejar verlo Vamos al video Ya regresamos Esa foto Esa foto se la puede sacar Con cualquiera Como se la toma uno Cada rato Yo cada rato Me la paso en la calle Y encuentro con este Que la saca una foto conmigo Y yo me la saco Y yo me la saco Es decirme la suerte Que nunca ha habido Por ahora Ni un percance Pero eso me ha quedado De la importancia De repente Es una cosa muy Digamos anecdótica Humberto Calderón verde Bueno Una foto se la sacan Con cualquiera Y tal Con cualquiera Con una pistola En la cintura En una trocha En un camino irregular Que tú sabes Que por ahí pasa lo que sea En una frontera en conflicto Cuando estaba en la frontera Oficialmente cerrada Cuando hay una amenaza Latente a la patria Y así unos tipos Tan chéveres Que estaban por allí Con pistolas Con granadas Con motosierras Dentro de las camionetas Que dictaron Eso Ricardo Que dictaron Un toque de queda En todas las zonas Para hacerte La vez que pasara Tú te tomaste la foto Con cualquiera Tú te tomas la foto Con cualquiera No, no Yo me estoy pidiendo Yo no me estoy tomando Tomando fotos Con usted nada más Pero ya va Y es un problema Un ejercicio práctico Usted va por la calle Una zona de peligrosidad Por donde sea En la frontera Hugo, una foto Y te va Y entonces viene un tipo Con un arma Que sale del monte De la nada Con otro tipo Con fusil Y te va a pedir una foto Y tú vas a posar Con esa sonrisa Él alega que hay algo Que un millenial no soporta Que es que le digan Van a un selfie No lo soporta No, es un estímulo Muy fuerte Para Juan Manuel Van a un selfie Y se pone una vez Claro, vale Hay que entenderlo Pero no sabía Porque era mucha gente Tú lo que eres Es un mentiroso ¿Pero cómo tú haces? No, yo sigo No, vale Yo me voy La pistola Partiendo de la premisa De que primero Yo no paso por ahí Hermano Si tú vas a un sitio O sea, tú estás transitando Como un civil Como un luchador Por la libertad ¿Verdad? Como lo que sea Y tú ves un tipo desconocido No, no, no Con una pistola Brother Una pistola Tenía una pistola En la cintura O sea Yo me paro Aquí se ve el micrófono Aquí se nota el micrófono Una pistola Es así Hermanos La pistola La pistola Señora, señor Si usted se va a tomar una foto Con ella Y la pistola Usted mínimo se asusta Se asusta Sí Y el hombre se tomó su selfie De la forma más Sabían Estaban operando De forma mancomunada Es más Es más En derecho El desconocimiento De la ley No le dice a usted No le indica Que no debe cumplirla Si usted roba a alguien Y usted nunca ha leído El código orgánico Procesal penal Usted robó Y usted va a preso Hermano Usted andaba con paramilitares Usted andaba con paracos Brother Con gente que ordena En los rastrojos Aguilas negras ¿Cómo es que se llama? Los gaitanistas Que ordenan En ciertos sectores En la frontera venezolana A toques de queda Que le cobran vacunas A nuestros campesinos Que le cobran vacunas A los compañeros Que tienen tienditas Y que tienen cosas Que tienen espacios de venta Que asesinan Que tienen fusas comunes En frontera Un colombo-venezolana Usted andaba con ellos A mí no me interesa Si usted no sabe Con quién se toma foto Usted tiene que pagar Compadre Porque fue escoltado Por fuerzas irregulares Y ahí es donde la ley Tiene que caerle encima ¿Tú sabes El tema que se cayó? El temita Entonces que Hace una semana Guaidó va a Nueva York A reunirse No sé qué cosa que tal Ahora la cambiaron por Sky Y huevón va a salir No va a salir No bueno A mí me invitaron A una reunión paralela En la ONU Pero yo voy a asistir Por Sky ¿Y por qué no va? Ah bueno Ah ok Vamos al siguiente video Porque ahora es que tenemos Muchos materiales Esperemos que nosotros Quede en el tintero Vamos al próximo video Y ya regresamos Marco Berlillo En Venezuela Y de los anexos Que hay con esa Marco Berlillo Señor Rebel ¿Por qué razón Juan Guaidó No ha hablado hoy Para explicar Qué fue lo que pasó Con las fotos Para decir Lo que usted está diciendo Te lo explico perfectamente Y lo puedo decir Es otra entrevista Pero cuando yo no tenía audio Lo habíamos contactado Una entrevista Con Vicky Avia Y en el momento Que iba a tener Guaidó Una entrevista Con Vicky Avia Se fue la luz En Caracel Un apagón Que eso ya Ya es normal Los teléfonos celulares Las compañías celulares Tuvieron deficiencia En sus transmisiones Telefónicas Y no pudo Hacer el programa Al extremo Que yo ya me hice Y le dije Mira Yo estoy Y yo la voz Para aclarar Por lo menos De lo que pasó Y mañana Guaidó Va a hablar Mañana Guaidó Va a hablar A los colombianos Y le va a explicar ¿Y a esta hora Ahí luz en Caracas? ¿Se fue lo que pasó? ¿A esta hora Ahí luz en Caracas? Si no No es obvio Tú sabes que Y la luz se va Y si ya No es El señor Guaidó Ella misma De nos pasar El teléfono Y nos explicará Qué pasó con la foto No, no Lo va a hacer mañana Lo voy a hacer mañana Porque Bueno Esto fue lo que acorda Pero No hay ningún problema De hacer todo esto Completo Y lo explica Como puede Y si él tiene Detalles que yo no tengo Tiene los detalles Van la fecha Como 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 sucedió Y sería bien 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 Raro Que un Gobierno Democrático Pero hoy en día Como uno Bandolero Para pasar Una frontera O para Para hacer Un acto De ese tipo Entonces Tendieron Su buena fe Y bueno Estamos dando Y él mañana No Alejandro Villegas Señor A ver Usted Me imagino Ha visto Las fotografías Es que Llama la atención Que en una de ellas Cierto Alias Usted Lo puede Aparece Con un arma En la cintura O con dos armas Por lo que se alcanza A apreciar Bueno Dejanos Que a mí me cuenten Que esto lo va a decir Ustedes En la zona En esta zona Donde están La tocha Y en esta zona De la totera Que hay todo el mundo Normal Hay Paraco Hay Policía Hay Guardia Nacional Y Los Guardia Nacional Y Venezolanos Son los primeros Que ayudan A los Venezolanos Que van a Tocando a todos Este Tú vas a seguir Defendiendo ¿Qué huevo? Aparte Que ponga una foto Actual Porque tú estás Demacrado Tú estás viejo Tú estás con Toda la cana Estás todo Escoñatado Lo rodaron Desfichado Claro ¿Qué vas a seguir Tu beso? Mira Has fracasado en todo Menos Enrobate las lucas Que por lo menos De BTV Te robaste las lucas Y escoñataste el canal Acabaste con Glovisión Que tú me iban Vendiendo esa vaina Te llevaste la plata Para allá Para Colombia Y es un canal Que nadie ve por allá Y ahora Te dieron esta chamba Para ver si la pega Tú eres el que llamas JJ Rendón JJ Rendón Creo que le caen Como 5 días Porque él dijo Que si es un menor Regla de Saina Se va para el coño No, no Pero es que Es que Ya va Es que JJ Rendón Que es el rey De las mentiras Puede enderezar Esta carreta O sea No hay manera No hay manera De justificar nada O sea Es como que Ya va O sea Bueno Se me ocurren Todos los ejemplos Pero todos los ejemplos Cualquiera se los puede agarrar Personal Mejor no lo digo Pero ¿A quién? ¿A Guaidó? No, no Los ejemplos de lo que está pasando O sea ¿Cómo tú justificas esto? No hay manera 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 Si fuese de repente Imagínate tú Una cosa Una foto que se tomó El compañero Freddy Bernal Que está en la zona allí Con Jesús Santricho Un ejemplo Cuando estaba todo el tema De la mesa de diálogo El escándalo Brother Que arriba sería Descomunal Ahora Un ejemplo De repente El compañero Tarek El Aysami Se tome una fotografía Con un compañero De barba Y turbante Que conozca En Turquía No, que conozca Un compañero De barba y turbante Que consigan Se tiene una foto Que era senador Que nadie es un coño O cuando Hillary Clinton Fue a Libia Y bueno Y justamente Al día siguiente Se dio el asesinato Del compañero Omar Gaddafi Y esas cosas Hay que callarlas O sea La foto de Guaidó Hay que perdonárselo Porque es Guaidó Porque él es chévere Porque él es de voluntad popular Porque él rumbeaba en el inter Hay que perdonárselo Claro, hay que perdonárselo Es como cuando por ejemplo Usted tiene un hijo ¿Verdad? Y su hijo consume alguna droga Por muy ligera que sea Entonces le dicen Usted es un drogadicto Usted es un drogadicto El muchacho Y de repente El muchacho es un teórico De la legalización de la marihuana Pero es un drogadicto Pero cuando es el hijo Del gran apellido Que vive Con los amos del valle ¿Verdad? Y es la parte más Élite de la ciudad Y el tipo se mete de todo Entonces no Él no es drogadicto Él tiene un problema Él anima a la vaina Él está enfermo Él está enfermo Hay que entenderlo Es una debilidad No, no Es que él está enfermo Y tenemos que apoyarlo Y tenemos que ayudarlo Vamos al próximo video Porque ahora es que falta material Ya vení los ácidos Ya vení los ácidos No era drogadicto Él tenía un problema Él tenía un problema Está enfermito Vamos al video Sigue estando enfermo Marihuanitas Si me van a mi Y usted Pero a usted le parece normal Que uno se tome una fotografía Con una persona Que está armada Bueno yo no vi el arma Porque una foto que vi Son unas fotos nojotas Esa es una buena pregunta Porque para los que te lo hagan A la mañana Iba a tener tanto De explicar eso mañana Yo salí al paso Porque dije Este monstruo estaba complicando Y era bueno Dar una explicación Él iba a hablar No pudo hacerlo Porque no había grupo Porque no había grupo Porque se robaron El dinero De la planta de emergencia Y de millones de dólares Pero no hay planta de emergencia En Venezuela Era un hecho Un hecho Que no deseaba Pero pasó Llegamos a la calle Y picamos Sí Y decir Que porra Ojo Simplemente Estaban en un punto Me pidieron que se tomara Una foto Y te la tomó Tú no has pasado Por esa foto Yo sí he pasado Por esa foto Sí Yo he pasado Pero no Yo he pasado Y los he visto He visto a los personajes armados Pero pues a mí no se me ocurriría Tomarme una foto Con ninguno de ellos Bueno Pero es que Yo no le di la clara Parece que hay una foto Que se ve como una foto Yo no le di la clara Pero eso es un punto Bueno De la clara Porque Yo te di una cosa Y yo O tuve una trocha Todo asuntado Y el caso mío No es el caso de él Y que no Es un tipo de malo Y me dice Mira Vamos a tomarme una foto Yo no la tomo la foto Y tanto Lo más rápido posible Que puede De una vez Ría a Venezuela Pasé por una trocha Y te digo Es complicado Hay todo el mundo Es complicado Hay gente que quiere Ofrecerse sus servicios Para más fácil Pero Es una situación Bien Bien Es complicado Ya Muy bien Ahí está Es Alberto Federico Rabel Bueno Director de Comunicaciones Nacionales Del gobierno interino De Venezuela Que encabeza Juan Guaido Señor Rabel Gracias por haber estado En Voces RCN No puedo No puedo Mira Señor Alberto Federico Rabel Se lo dice Un comunicador De repente De dos o tres años Egresado a la universidad De escasos años De carrera Compadre Nos sigue explicando Que a medida que usted explica Más se mete ahí En el excremento Más usted empisa Y el barro Le va a dar No pero es que Él no estaba allí No vio la imagen Más oscura Pero compadre Se le ve la pistola Ahí No pero es que tú Estás en una trocha Movido Y de repente En medio del monte Todo el mundo corriendo Aparece un hombre Con una pistola Y te dice Hermano una foto Claro que sí Y pone la cara O sea Guaido No estaba sudado En esa fotografía Como lo quieras ver Hoy me enseñaron Que existía La pentafenología Creo que Pentafelino Pentafelinogía Buscaré la quinta pata El gato O sea Así me dijo Profesora del doctorado Que convence Un saludo A los compañeros De la universidad Latinoamericana Y del Caribe Fíjate Compadre Por mucho que queramos Analizar la fotografía Hay algo simple Acá ponchame aquí Un segundo Con esta cámara Si puede Hay algo Algo Que es sencillo Es sencillo Mira esto Aquí está el sujeto Guaidó No se ve sudado Se ve tranquilo Mira está Sonriente Como siempre Un abrazo falaterno Jovial Con un abrazo falaterno Aquí con este tipo Que parece el general patún Pero de De allá de Bogotá Mira aquí Míralo aquí Si más no me equivoco Yo que soy un Un fanático Un fanático De Un fanático De De contraestrade De repente Un Beretta 92FS Con una pistola Bastante popular Acá En 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 esta región Del planeta Compadre La pistola Como usted se va A tomar una foto Con un sujeto armado Y este tipo Que es el encargue Al ministro El rabel El ministro De comunicación Claro Claro Coloca la fotografía Otra vez Vamos a poner la fotografía Yo creo que ese es el forro Del celular Es uno mal pensado Porque Mira No vale Quita la foto Coloca la fotografía Que es el forro Que es el forro Que se va a poner el teléfono Ok Tú ves la separación Que hay entre Entre Donde está el arma Y el cuerpo De Guaidó Claro Que hay una separación Intencional Porque está como que del lado Claro Porque cuando tú ves Una persona Que tiene un arma Si no estás acostumbrado A eso Tú te echas como un lado Y que pica No hace que eso se dispare No es verdad Lo que estamos diciendo Para el chalequeo Él incluso tomó la precaución Así como que de arrimarse Porque ese tipo no está armado Se le acerca Como todos Hay que tomarse la foto Ahí la tiene Le da un besito ¿Verdad? Pero bueno Dependiendo lo independible No hay como explicarlo No hay como explicarlo O sea Un paraco O un paramilitar colombiano O un paramilitar No se le ponga Es un terrorista Es un tipo Que viene de la escuela De las autodefensas Unidas de Colombia Que supuestamente Se disgregaron En el año Ya para el año 2006 Se desmovilizaron Hicieron entrega de armas Toda esta pendejada Y aparecieron los rastrojos Los jurabeños Todos los que llamaron Bacri ¿Tú crees que Guayo no sabe Quién es esta gente? Claro que lo saben Pero a la gente Hay que explicárselo A la gente Hay que explicárselo Toda esa gente Está implicada En bachaqueo En tráfico de gasolina En tráfico de armas En el tema De las bandas armadas En las zonas auríferas De Venezuela En entregarle las armas Incluso a las bandas armadas De acá Lo que era Picur Y toda esa gente Todas esas armas Vienen de Colombia Es más La droga Que pasa por Venezuela La pasan las bandas paramilitares Para que vaya a parar Estados Unidos Porque es mucho más rápido Sacarla por el Atlántico Que por la costa del Pacífico Que es por donde sale Casi el 90% De la droga de Colombia Y usted señor Guaidó No sabe quién era Bueno El señor Guaidó En su laberinto En su desespero Este trató De estirar la arruga Y no se le ocurrió Otra genial idea Que irse a refugiar Al sendia de Vamos al próximo video Puro delito Puro delito Vale Vamos al video Hay 32 diputados En el exilio Porque si los consiguen Aquí en cualquier esquina Los pueden tener presos En las condiciones Infrahumanas En las que está Por ejemplo De ver a Zambrano O Requecer O Roberto Marrero Que damos a pena El presidente Guaidó Henry Ramos Que tomo mis precauciones Y me cuido Porque tampoco Me pongo de papayita Para que me vengan a atropellar Ni tampoco me voy a ir Por una trocha A cruzar por una trocha Por un riachuelo Por un riachuelo Con zapatos Con zapatos ferragamos Como vimos ahí Por ahí Un tipo cruzando Una trocha Con zapatos ferragamos Y ahora diciéndonos Desde el exterior Como hay que hacer las cosas Que mientras tú Aquí no abrió La boca Y dijo Pío Porque también Tenemos esos galletas A control remoto Hay tantísimo Sacramento de la Cruz Lo que las cosas Que uno se entera Se fue esconder Al hueido allá Y terminaron Prendiendo Encendiendo El ventilador ¿Tú quieres ver A quién le está lanzando La punta? ¿A quién es el de los zapatos ferragamos? Producción Producción Por favor La foto La punta de Ramo Alú ¿A quién habrá sido la punta de Ramo Alú? La foto por favor La foto que tenemos ahí Del que estaba cruzando el charco Tienes que esperar Tienes que esperar que la monten Porque si no la tenías ¿Qué es el de los zapatos ferragamos? Te estaba metiéndola con Richard Blanco Claro, vale Viejo tonto Claro, pero lo interesante de esto Es como se lanzan estiércol entre ellos O sea El señor Henry Ramos Dice que Richard Blanco Cruzó la trocha allí Con zapatos ferragamos Pero yo recuerdo Cuando Henry Ramos era Presidente de la Asamblea Nacional Recién llegó Que él creía que era un rockstar Que se ha culpado de Bolívar Y todo eso Su señora esposa Con todo el respeto A la figura de la dama Parecía una condesa Sí Parecía una duquesa ¿Te acuerdas del reportaje? Claro, le hicieron en la revista Hola De España Con los perritos Ah, como vive la señora Hay una armadura de hierro ¿Verdad? Hay una biblioteca barroca Y ese montón de cosas Y en plena crisis Del año 2016 Compadre Mentira El año 2015 Cuando finalizan las elecciones La derrota del chavismo El tema de la última cola Dificultades económicas Usted lanzándose Sendo pernil en su casa También pasamos Esa fotografía por acá Era un jamón serrano Era un jamón serrano Sendo jamón serrano En su casa Entonces compadre Es más La fotografía De su familia En la casa Con la piscina Y los perritos O sea Una cosa De mis 16 años En MTV Sí O sea Parece que Que luego de esto Les hicieron marketing político A todos Le dijeron compadre Ven acá Modera O sea Bájale dos al Ferragamo ¿Verdad? Y agarra Una marca Una marca Yo no la conozco O sea El panel que está diciendo Bájale dos al Ferragamo Y la cosa Y comienzan todos a vestirse Con las camisas Porque parece un uniforme Escolar Con las camisitas Remangada blanca Hacia arriba Como hacía Lilian Tintori Quien sí venía recibiendo Acompañamiento Desde hace rato Y bueno Es que le bajan 10 mil A la exposición De la riqueza Que se han robado De este país Por favor Más respeto Para el señor Richard Blanco Porque él es adeco Y ustedes lo formaron Igual que todos ustedes Permiso Permiso Pásame ahí Con el viejo tonto este Mira viejo estúpido Escúchame algo Tú no vas a ir preso Tú puedes salir a la calle Tranquilo Porque tú tienes 90 años A ti no te aplica la ley Viejo tonto Perdón No le quité de la gente Ah ok Tú no vas a O sea A ti te agarra el Sevin Y el Sevin está obligado Constitucionalmente Llegate un geriátrico Vieja tonta Doña Doña Ridícula Porque está como Las doñas Entiendes Que no Que yo me estoy tomando Mis previsiones Será el poco de pastilla Que te tienes que tomar Loca Para el motor ¿Te acuerdas que te decía? Para el motorcito ¿El qué? El motor que tengo aquí El motor está dañado Ya hace rato Pero hace rato Es normal Es normal Todos vamos para allá Yo no me burlo de eso Estábamos nociéndonos Claro Yo no me burlo de eso Pero ya no representa Al lado de Estado Con todo el respeto además Porque hay que analizar Las cosas que uno ve en televisión ¿Cómo se llama? La señora Isabel de Carmona ¿Ahora no se llama? Ajá Bueno, sí O sea, el partido No renueva a sus figuras No renueva a nada Los chamitos estaban detrás ¿Te acuerdas Los policías de cartón Que hizo Oscar y Claro No, no, me fui Disculpen No hay No hay No hago el comentario Porque Pero no hay Pero parecía No hay renovación Allí trataron de colocar A Luzta y Franco Al frente A ver si de repente Pero estaba apartada Para allá No hay oportunidad Para los jóvenes Por eso Juan Requesen Se fue para Primera Justicia Claro No vengas a hablar de Juan Requesen Compadre Que tú le cerraste los espacios A Juan Requesen En Acción Democrática No pueden decir nada No hay aparte Bueno, no sé Los lanzan a las aventuras golpistas Se lanzan sus locuras Y cuando Y aparte Cuando van presos Sus mismas Compañeros De mesa a la unidad Les dan palo Hay gente que dice Que Henry Ramos No ha ido nunca detenido Porque Porque es delator Uy Tú eres medio pajugo También Te tengo arrechera Te tengo arrechera Vijo pajugo Si le tienes rabia Si, ya estoy de verdad Bueno, de hecho El duro en época Primero que no te dejó entrar Durante un año A la asamblea nacional Sí, porque le daban rechote Y segundo Empezó a montarte ese tema De que tú pertenecías al día Tú eres el Sevin Que bueno Ah, el Dijecín Sevin Que tal Que te insultas De las dos aurías De loco Para que te golpearan Bueno, no del Ramos Yo seré el Sevin Pero tú eres un viejo pajugo Y es ácido Y eso no se te quita Para derrotar Porque no hay que mandarle Naja a Uriana Hay que mandarle una acera Con una acera tú Ay, chamo me voy Derrota Sí, bueno Yo mi piernita Este Murito uno Luis Uga cero Sí Mira, vamos a A uno de los personajes Muy queridos por la casa De zurda conducta Existente Ricardo Que le tiene mucha rabia Al doctora hamburguesa No, yo le tengo cariño Al doctora hamburguesa Sí, sí Porque ya lo quiere Ya lo quiere No, yo siempre le tenía A precio al doctora hamburguesa Yo soy el hater El hater Yo soy el hater De zurda El puertorriqueño Hater Hater Yo soy el hater tuyo Vamos a ver Qué dijo el doctora hamburguesa Que de hecho Bloqueaste a Luis Uga En el Instagram Eso no se hace No me ha bloqueado No me ha bloqueado El curdo El curdo de cero Me ha bloqueado No me ha bloqueado Tú tienes un poco Seguidón en la arafaría Así que Cuida los que tienes Por de estúpida Cuídalo Vamos a ver Qué dijo Oye, una cosa interesante Vamos al video Dale No hay Pruebas fehacientes De que eso haya ocurrido Que el señor Juan Guaidó Haya sido pasado Por estos dos personajes Y ahora me pregunto yo Utilizando también La lógica Que usted utiliza Si el señor Juan Guaidó Hubiese utilizado Unos grupos delictivos Para pasar la frontera No sería tan tonto Como para tomarse Una foto con ellos ¿No? Bueno Yo creo que eso Hay que preguntárselo a él Porque el señor alias El brother está armado Ahí en esa foto Y tiene una pistola Que es la que él siempre usa Un arma corta Dile, dile Dile a ese godo Estúpido Estoy tomando café Ni todo a prestar No, uno no puede Al estilo de Winston No, uno no puede Uno no puede Dejarse Yo pensé Yo tenía mucho respeto A Daniel Dara Farías Pero uno Uno no puede permitir Que en su propio programa Le vean la cara de poceta No puede No puede Tiene que darse a respetar Hay niveles Tiene que darse a respetar Y es lamentable ¿No? Porque además Uno tiene un compromiso Con los seguidores Y él con sus seguidores Tiene supuestamente Una perspectiva De que es un tipo Consciente O que es un tipo Que tiene opinión Claro Que analiza Que no cayó Que no cayó Que no cayó El juego de carlangola Porque además Ataca carlangola O sea lamentablemente Porque carlangola cobra Porque carlangola cobra Pero Y Patricia Poleo No cobra Claro Pero cobra Del bando No, no Del bando Del otro bando Claro Porque Patricia Poleo Tuvo en sus cosas Creo que fue con Ismael García Cobrando algunas extorsiones allí Ismael la robó Para el año 2016 Ismael la robó Bueno, como siempre Pero bueno Usted debe haberle dicho al señor Compañero Lara Faría Saludos doctora hamburguesa Usted debió haberle dicho al hombre allí Hermano Pero no hay que ser idiota Para darse cuenta Que tiene una pistola en la cintura Y que un civil no debería estar armado Pero es que el programa arterial Lo estaba atacando Pero es que uno para poder ¿Qué pasó allí? Porque él tiene tres meses Todos los programas lo atacan Tiene tres meses dándole Un arrastrago Un arrastrago Y una baja billete Y de repente hoy Me imagino que salió Bueno Me meto en parte del trabajo de Rabel ¿No? Le bajaron a Lucas Claro Le bajaron a Lucas Porque Vuelvo y repito O sea Hay cosas que tú puedes Echarle maquillaje Eso no Pues Bueno Sete loco Pero Ya va Loco O sea Ya va Prefiero lamer el piso O sea Tenían dos opciones O salía a defenderlo De la manera ridícula que lo hicieron O no saca el programa ayer Me queda mal Es mejor que no O sea Yo esperé ayer a las dos de la noche Para veros completicos A ver qué iban a decir Pero es que para Daniel Lara faría Lamer el piso Lo único que hace falta Es que se le caiga el relleno La empanada ¡Wow! ¡Vamos al próximo video! Hice el doctor La hamburguesa Ponte la chaqueta Vamos a seguir Vamos a seguir Gorda y feliz Vamos al video Hemos visto las fotos Donde aparece Juan Guaidó Retratado con dos personas Nosotros los venezolanos Y probablemente Muchos colombianos Y latinoamericanos Que igualmente ven este programa No están al tanto De saber quiénes son Esas dos personas Podría haber estado El señor Juan Guaidó En desconocimiento De que esas dos personas Eran quien Al parecer son Porque A personajes públicos Siempre Se les piden fotos Y la gente Quiere sacarse fotos Con ellos Podría haber sido En todo caso Porque lo que hay Es una foto Con dos personas Podría haber Juan Guaidó Caído por inocente Al tomarse fotos Con estas dos personas La foto Como le decía Tiene unos antecedentes El 22 de febrero Nosotros recibimos Una llamada Casual De unas personas Que trabajan Con nosotros En terreno Y nos dicen Que ahí En ese territorio En Guaramito Colombiano Y en algunas veredas De Aguaclara Los rastrojos Habían impuesto Un toque de queda Y que habían obligado A la comunidad A encerrarse Y cuando Al otro día Cuando aparecen Los videos De Juan Guaidó En la cancha Principal del Corregimiento Aguaclara La misma gente Me llama Y me dice Wilfredo Es que el tema De ayer Del toque de queda Impuesto por los rastrojos Era para que pasara Juan Guaidó Era para evitar De que nosotros Tomáramos fotos Y grabáramos Entonces Ahí fue donde Prendió nuestras alarmas Hicimos un trabajo De terreno Nos reunimos Con la gente Y recogimos La información De realmente Que era lo que había pasado Pero ustedes no se imaginan Como es la situación En Puerto Santander Pueden buscar En redes sociales No en redes En internet Todas las denuncias Que hemos hecho De manera permanente Llamando la atención De las autoridades colombianas Estos señores Son los que mandan ahí Parece increíble Pero ellos son los que controlan Esa parte de la frontera Nosotros Dijimos El 22 El 23 Que la entrada De Juan Guaidó Por esa zona Debía haber sido Con el beneplácito De los rastrojos De los rastrojos De los rastrojos Que de hecho Que le sabe a Cotufa A Venezuela Claro Porque su problema Es el tema Del paramilitarismo Desatado En Colombia Y donde Su gente Que trabaja con ellos Esperemos que estén Bajo resguardo Porque luego de esta entrevista Me imagino que van a empezar A ubicar quién es la gente Que trabaja con ellos En esa zona Les informaron Que un día antes Del arribo Del señor Guaidó Al territorio colombiano Para esta estafa De concierto Porque esto fue Una gran estafa Que se hizo allí Los paramilitares Llaman de los rastrojos Que son los que controlan La zona Y se preguntan Que queda Para evitar Que se filtrara Algún tipo de fotografía Bueno resultó Que las fotografías salen Luego de que capturan A estos dos señores Y se las consiguen En el teléfono Porque esa fotografía ¿Quién la filtró? Esa fotografía ¿Quién la sacó? La sacó el chavismo ¿No? Eso se le sacó Los teléfonos De los tipos Y la sacó La policía colombiana Grupito Guaidó Hoy declaró El señor Guaidó Declaró hoy Y dijo que El problema aquí no es Dijo O sea dijo algo así Como que Duque Duque No el dijo Guaidó dijo El problema no es Que él se haya tomado La fotografía Sino como esa foto Le llegó a Dios dado O sea el problema No es el delito Sino el pajú El problema no es Que se haya tomado La foto con el tipo Armado Que es paraco Que además cayó Uno en combate O abatido por la justicia No sé cómo falleció El señor Y el otro se entregó Claro Sino que el problema La foto con los malandros Le llegó a Dios dado Hay que ser estúpido En esta vida No digo Guaidó Yo respeto O sea para ser bruto No hay que estudiar Yo lo entiendo Y lo respeto Lo único que se perdieron Los reales de Harvard Pero hay que ser estúpido En esta vida Para seguir a un tipo Como este Es lamentable De verdad O sea Lo que me da tristeza Negra Luis ¿Qué le queda de esperanza A la oposición Pero dentro De la misma oposición No con el tema del país Para el país hay mucha esperanza Para echarle piernas Pero entre oposición Hay que ver que hay una depresión gigante Por esto El programa de Papo Son como tres segmentos en YouTube De 20 minutos cada uno Claro Esta vez fueron cuatro Porque ellos ¿Quiénes invitan ellos a su programa? Las personas O los voceros Que ellos consideran Propios para su programa Que le van a dar material Como decimos en el Argo Popular Los que le hacen el coro Los que le hacen el coro Ellos se llevaron un carajazo Con este señor No esperaron esa respuesta Todo fue develado En esos 25 minutos De ese segmento Papo inicia Dice Lara Farías Consiguió este invitado Esta es la persona Que transmitió la foto Y el tipo Le hace revolcada Que vimos En estas dos piezas últimas Pero yo todavía No entiendo La cultura de Lara Farías No entiendo Los tipos se quedan Cuando él le está explicando Entonces ¿Qué le dice al señor? Aparte de ignorante Ustedes yo sé que desconocen El tema colombiano Pero el problema es este Y este y lo otro O sea No se justifica Lo de la pistola Con Guaidó Sino que ellos No se quedaron ahí Se quedaron tan estrellados Que tuvieron que se grabar Otro segmento Para destruir al vocero anterior Mira viste ¿Qué te pareció el viejo este? Así lo dijeron Y prácticamente Acusaron al señor De mandar las fotos A Diosdado O sea En el fondo El tema es Diosdado Pero el mazo Pero el mazo no lo ven No, no lo ve nadie Mira Gorda Estúpida El próximo video De allá de Colombia El especulador El especulador El espectador Es la misma cosa La misma cosa Vamos al próximo video Porque este tema Es Juan Guaidó Pica y se queda El 22 de febrero de 2019 El líder opositor venezolano Juan Guaidó Llegó por sorpresa a Cúcuta Para darle el cierre Al concierto Venezuela Life Aid Un evento que se realizó En la frontera colombiana Con el objetivo De recoger donaciones Para mitigar la crisis venezolana Y que fue la antesala De una jornada de violencia En la frontera colombo-venezolana Desde tempranas horas De la mañana De ese día Se dio inicio A un operativo Para lograr que Guaidó Reconocido como presidente Encargado de Venezuela Por más de 50 países Pudiera llegar al escenario En el puente internacional De Tienditas Donde se realizaba el concierto La ayuda del gobierno colombiano Fue fundamental Para cumplir su objetivo Pero ahora Una serie de fotografías Busca desacreditar La versión oficial De esta travesía Se trata de unas imágenes En las que aparece Guaidó Junto a dos narcoparamilitares Alias El Brother Y El Menor Que según la policía de Cúcuta Son líderes de la banda delincuencial Los Rastrojos Esa organización Cuyo origen Parte de varias vertientes Del paramilitarismo Tiene como actividad principal El narcotráfico Esta situación Fue aprovechada Por el gobierno venezolano Horas después de conocerse La información El presidente Nicolás Maduro Aseguró que las fotos Demostraban los vínculos De la derecha de su país Con el narcotráfico de Colombia Demostrado el día de ayer Los vínculos con el narcotráfico colombiano De la derecha venezolana Ahí está la foto Nadie puede negarlo Ustedes la vieron La foto del autoproclamado Con un narcotraficante Con tres narcotraficantes De la frontera con Colombia Paraco Asesinos Narcotraficantes El líder opositor Del gobierno venezolano Juan Guaidó Se defendió de esas acusaciones En una entrevista Con Blue Radio Guaidó dijo Bueno, lo primero Que celebro que estén presos Si son grupos irregulares Así debe ser Estar detenidos Presos Y que la justicia colombiana Haya dado con ellos También negó Que su ingreso Haya sido con ayuda De estos grupos criminales Aseguró que Al cruzar Los recibieron Ciudadanos de la frontera Mira Ciudadanos De la frontera Y luego Pude A visorar A parte Del equipo Que nos está esperando En Ya suelo Colombiano Afortunadamente A resguardo También dijo que Lo importante Quedo decir También con respecto A eso Que Bueno Hubo todo La asistencia No solamente De seguridad Sino también Legal Para poder ingresar Formalmente Pero según Las denuncias De Wilfredo Cañizares Director de la fundación Progresar en norte De Santander Habitantes de la frontera Denunciaron que Los delincuentes De los rastrojos Les obligaron A encerrarse En sus casas Hasta que el jefe Del parlamento Venezolano Fuese recogido Por funcionarios De la alcaldía De Cúcuta La explicación Del líder opositor Fue que Es difícil Discriminar Quien pidió fotos Ese día Fueron muchas personas Pero lo que se dio Fueron muchas fotos Y de hecho No solamente Hay muchos videos Fotos De ese día Que logramos Insisto Con mucho riesgo Llegar a Colombia Para hacer gestiones Para el ingreso De ayuda humanitaria En conjunto Con muchos países De la región Según él Durante su llegada A Colombia Tuvo que pasar Por varios tramos Del río Bajarse en varios puntos Y cuando lo hacía Cientos de personas Le pedían fotos Entre esos Alias El Brother Y El Menor No, no va a bailar Ah, no va a bailar No bailo Porque es que Cientos de personas Ah Yo te da un toque de queda Que cientos de personas Ellos tres Que estaban ahí Y no sé si este video Era para ayudarlo Para terminarlo De un dirto Claro Porque ya con este material A mí no me queda Ninguna duda Del vínculo Este Siendo una persona Apolítica En el ¿Sabes? Voy a ponerme En ese lugar Soy una persona apolítica A mí no me queda Ninguna duda De que este señor Fue ayudado Por este grupo irregular Por estos asesinos Por estos que pican gente Como tu sierra Que tienen Cosas comunes Que han ocasionado Millones de desplazados Y que son los que tienen Bueno, que es el ejército Ejecutor El brazo ejecutor De Álvaro Uribe Vélez O sea, a mí No me van a caer A coba Álvaro Uribe Álvaro Uribe Que fue escrachado En estos días Creo que fue En la ciudad de Bogotá ¿Otra vez? Tenemos el video Claro, tenemos el video allí Pero él apareció Diciéndole a los medios ¿No? El que El que diga algo Sobre Guaidó Bueno Va a tener que ratificar Si no, lo callamos Está bien No, tenemos el tema Claro, pero que es una belleza Obviamente En un país En que la libertad de expresión Se sintetiza En que un expresidente Que realmente Es el presidente en funciones Que es el presidente En la sombra El señor Álvaro Uribe Que manda al cerdo El cerdo con patas De Duque A que tome las decisiones Es muy hermosa La libertad de expresión Cuando tú Haces una queja O planteas algo Que va en contra El status quo Y viene ese tipo Y te dice Te voy a callar O sea, si no cambias la opinión Te callo Y te callo ¿Y te callo cómo? Te callo Metiéndote en una fosa común Picándote con una motosierra Así es una belleza Y son los asesores De estos tipos Sí ¿Entonces para qué? ¿Tú quieres quedarte Más loco de lo que estás? Lánzate Vamos al próximo video Esto es un descaro A las 2.25 Más noticias Caracol del día Un fuerte respaldo Le acaba de dar El presidente Iván Duque Al presidente interino De Venezuela Juan Guaidó Cuestionado por aparecer En fotografías Con señalados Miembros de la banda Los Rastrojos Argemiro Pion Desde Barranquilla ¿Qué dijo Duque? Andrés Buenas tardes Mire Duque ha dicho Que aparte de Cualquier foto Que aparezca Cualquier comentario En contra de Juan Guaidó Dice que Colombia debe sentirse Orgullosa De tener un aliado Como él Dice que es un héroe Que ha luchado Contra la dictadura De Venezuela Y que le expresa Su total respaldo Más allá De si hay foto No hay foto De si saludó No saludó A muchas personas Porque muchas personas Lo saludan con afecto Y con aprecio Lo que quiero destacar Es ¿Quién es él? Él es un titán Él es un héroe Que está luchando Por la democracia De su país Un hombre que ha tenido La gallardía Y los arrestos De enfrentar a un dictador Que le ha perseguido A su familia Que le ha perseguido A su esposa Que ha tratado De afectar psicológicamente A todos los miembros De su equipo Que ha llevado Que ha llevado a muchos ciudadanos A la cárcel Por defender la democracia Juan Guaidó Es realmente Un héroe De la democracia No, no, ustedes Yo no puedo No joda No joda ¿Un héroe de qué? Un titán ¿Un titán? ¿Tú escuchaste, no? Sí Yo me siento orgulloso Porque si eso es un titán O sea, titán tiene un target O sea, es mi caballo O sea, de repente Un grande en la política O sea, de repente Un gigante ¿Verdad? Ajá Pero un titán ¿Un titán? Tipo El titán que conociera Como tenía El coloso de rodas Que ponían ahí El escupo El escupo Para que no entrara Para espantar A los barcos Que iban a invadir Creo que era Grecia No recuerdo Si se me equivoca La cultura general acá Pero el titán De Venezuela O sea, imagino que Aguaidó después de que En su imaginario ¿No? Después de la película Esta que sacaron En Amazon Prime Si derrocan al presidente Nicolás Maduro Le van a hacer una estatua Ahí la de Bolívar La van a derrumbar Y van a poner una estatua Más grande que la de San Juan De Rombón Grande, tota Claro, claro Que San Juan De San Juan Más grande O la Virgen de la Paz Que es grande Es alta No, San Juan Te van a cambiar a San Juan Por este San Juan Pero que tú digas Que un tipo Que no ha logrado Absolutamente nada Más que robar Y no es que ha robado O sea, si ha robado Porque participa en Pero no es que Juan Guaidó dijo Mira, voy a firmar aquí Y me van a agarrar La plata de PDV Si voy a dejar A Nicolás Maduro Sin plata No Es que ya Los tipos Desde Estados Unidos Que son los que manejan El sistema SWIFT Que son los que manejan Las cuentas internacionales Fueron los que Bloquearon Los que usurparon De verdad La riqueza de la nación Pero este tipo Sirvió De excusa jurídica Para que se diera Toda esa primaña Pero no es el artífice No es el genio Si usted dice Que ese señor Es un genio Y el tipo no mueve Una cuadra Yo no quiero saber Que queda Para un ridículo En la política Yo no quiero saber Que queda Para un cuadro medio Para Roberto Smith No tiene más Que fracaso Hice un resumen Al inicio Al inicio del programa No ha acumulado Más que fracasos Es más La gente en estos días Cuando hubo el despido Del señor John Bolton El despido renuncia Porque se dio una dinámica Allí entre él Y Donald Trump Que empezaron a sacarse Los trapitos al sol Cosa que nada más Revela que hay fracturas En el partido republicano Cuando hubo ese caso Recuerdo que sacaron Una cadena por allí Que decía Bueno que celebramos Que salió John Bolton Si el que viene Es peor Y todo lo demás No hay que celebrar Porque el tipo No se va No se va Digamos Triunfante Se va Apaleado Por la revolución bolivariana Se va apaleado Por Nicaragua Así como ahorita Quieren hacer Lo mismo que nos hicieron A nosotros En Nicaragua A Bolivia Y el que venga ahí Por el cargo De Bolton Se va a ir apaleado Por Bolivia Por Putin El señor Putin no fue el que le dijo A Bolton Agarra la flecha Esa de tu escudo Y te las va Claro Se fue apaleado En Rolando Se fue apaleado además Por los compañeros de Irán Que le derribaron Un dron de vigilancia Esa orden Esa asesoría De bueno Paseale los drones Con un avión De transporte Para ver que hacen Vamos a Tratar de hacer un falso positivo Me pasas el dron Le volaron un dron En Irán En RQ4 Y sale El vocero Irání Y dice Le perdonamos la vida A los que iban detrás Al avión de transporte ¿Cuál fue la respuesta Del señor Por eso es que digo El peligro de Bolton Era lo bocón ¿Cuál fue la respuesta De Donald Trump? You shall see Ya verán Lo que vamos a hacer Con Irán Hermanos Seguimos esperando Era demasiado bocón Póngase las alpargatas Está como el escándalo Ese que hubo en la farandona Estos días Que ponte las alpargatas Porque voy por ti Estamos esperando Todavía que se ponga Las alpargatas No se ha puesto Las alpargatas todavía Yo le pongo Hay una alpargata ahí Para que se lance Ay chamo Yo si se con quien fue eso Mira Quisito un comentario Ahorita como Sergés Se ejerce La verdadera política En Colombia Vamos a ver Como se ejerce La política en Colombia Vamos al video En el 2002 Esta carrera Sitio tan bello De Cundinamarca Y de la patria Estaba aislada Por el terrorismo Por aquí La FARC Le hacía ojitos A Bogotá Y ya Se habían apoderado De algunos sitios Vino la seguridad Democrática Es que a esto Le han contado Más la historia El país estaba Una tercera parte En poder De la guerrilla Una tercera parte En poder De los paramilitares Y el resto En riesgo Yo le preguntaba A los gritones Cuando me salen Que están ya muy anémicos Salen muy poquitos Bámpilos están Tuvieron que ir A la cárcel Un tiempo Hombre Yo si les voy a pedir Yo les voy a pedir Hace el silencio O O los callamos O los callamos O los callamos Fueron libre Fueron libre Mira, desde esta situación sobrevenida con el comandante Chávez, que le tocó al compañero presidente Nicolás Maduro asumir la presidencia de Venezuela, ese compromiso y luego el pueblo va a votar y lo ratificamos, que vamos al segundo periodo. No ha pasado un día en que no hayan llamado al presidente Nicolás Maduro dictador, asesino, terrorista, violador de derechos humanos, incluso el último informe de Michelle Bachelet, plagado de cualquier tipo de imprecisiones, y no solamente de imprecisión, sino de mentiras, inclusive ella que se reunió con el Comité de Familiares y Víctimas de la violencia política de las guarimas no las tomó ninguno en cuenta, ninguno de los testimonios. A mí me hubiese gustado muchísimo que me hubiesen invitado para yo echarle el testimonio de mi mamá de lo que pasó allí, pero bueno, al final de cuentas eso no importa. Así te paga Bolsonaro respondiendo que, bueno, que gracias a Pinochet, tu papá tampoco está Michelle, para que veas cómo es lo duro, ¿no? Aquí se ha hecho de todo, le han dicho de todo al presidente de la República, nosotros le damos al compañero Nicolás Maduro allí, pero estos tipos sí son la cara de la democracia, un tipo que en pleno discurso político en una tarima dice o se callan o los callamos, o sea, porque está acostumbrado al ejercicio del poder de esa manera, a me los matas a todos, como dice, pero le parto la cara, marica, como decía la noche, y luego va saliendo y está el pueblo ahí expresándose y la carga diarrechera que tenía Uribe, que si fuera por él, pues ese estado de tu mano los mata. Los pica ahí. Nosotros nos cargamos cuatro meses de violencia en las calles, no solamente de Caracas, sino todo el país, aquí quemaron a personas vivas y siempre se llamaron a la paz, aquí hostigaron a compañeros, aquí mataron a una señora porque le lanzaron un perol de agua congelada y la mataron en pleno centro de Caracas, aquí quemaron a dos venezolanos vivos, aquí quemaron escuelas, CDI, sedes bancarias, intentaron robar, aquí hicieron lo que les dio la gana, pero estos señores son el ejemplo de la democracia, el papá de los rastrojos, porque este no tiene otro nombre, este es el papá de los rastrojos, y tú ves ahí lo peligroso que es este tipo, o se calla o los callamos. Es bonito, cuando uno usa, o digamos, hablando en palabras de Álvaro Uribe, yo estoy leyendo aquí unos números del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz en Colombia, que dice que durante el gobierno de Iván Duque, un pequeño resumen nada más, han callado 229 defensores de derechos humanos, 66 líderes indígenas, 5 líderes afrodescendientes, 106 campesinos ambientalistas asesinados y 33 ex guerrilleros de las FARC, compañeros que se sumaron a la política en esa nación, como dice el señor Álvaro Uribe, callados. Esa es la forma en la que callan a la gente. O sea, si usted está en un barrio y no le gusta lo que está haciendo el gobierno, y bueno, nada, usted sale a organizar a la gente, entonces de repente, bueno, como no puede ir allá a ganarle usted con votos, entonces van y le mandan a los paracos. Democracia. Y se acabó el tema, se acabó el tema. O sea, el país, como bien ha citado acá Pedro, Tano, todos los compañeros colombianos que han pasado por este programa, bueno, Pedro no ha pasado por aquí, Pedro es el dueño de Zurda Conducta, el creador de Zurda Conducta, santo mentor, no, mentira. Saludos, Pedro Cavalli. Bueno, bueno, está bien, bien. Pero todos los hermanos, es una torta, está comiendo daño. 250 gramos de harina. Epa, no, se confunde la cosa. 5 cucharadas de azúcar. 5 cucharadas de azúcar. 5 cucharadas de azúcar. Vinieron a Venezuela, los más de 6 millones de colombianos que vinieron, acá vinieron huyendo de la guerra. Hermano, eso es una guerra suya. Es una guerra dentro de la puerta de su casa. Si su vecino tiene un peo prendido allá adentro, no es culpa suya, es culpa de su vecino. Hermano, el peo de Colombia es peo de usted, señor Duque, señor Uribe. Es peo de la oligarquía colombiana, es peo de los terratenientes colombianos. Es un país en el que el campo no es del campesino. En el que el campo es de los paramilitares. Señores, yo insisto y espero en que llegue un momento, decía la gente aquí, ¿cuánto le hace falta un Chávez a Colombia? Que por lo menos llegue alguien que ponga cordura. No creo que llegue, porque asesinan a los candidatos. Bueno, todo lo que huele a Progreso, todo lo que huele a Esperanza, todo lo que huele a Pueblo, es asesinado en Colombia. Nosotros vamos a ver un video, vamos a bajarle dos a este segmento, porque en verdad ha estado fuerte, pero volvemos. Con un trabajo que hizo el compañero Osvaldo Rivero, que ayer quedó así como que... Lo tenemos a tiro, el video fino. Las comunidades en Venezuela organizadas. Con este video vamos al corte. Luego al corte regresamos a Surda Conduta, porque espérate Guaidó, no hemos terminado contigo. Que falta programa. Vamos al video y ya regresamos a la ciudad de Chávez. En el momento en Estilo Libre, vamos a ver el ESP, el ESP, concentrado. Así es, eso lo que queremos. Uno, siete aún ganando un cementerio a Bicentenario. Trate limpia nuevo, nuevo equipo. que se incorpora a la Liga S en la Atena. ¿Sí? Vamos a ver. Sí. Salida Rápida, Veneza, Veneza. Sí. Sí, centenario. Sí, centenario. Sí, buenos amigos. Mejores amigos. Mi nombre es Antonio Prieto. Me conocen en el ámbito del baloncesto como Jim. Soy el formador de Grevy Vázquez, Oscar Torres. Estamos aquí en la Liga GDC con más de 110 equipos. La categoría infantil, junior y juvenil. Terminado ya, una liga que comenzamos a iniciar en el mes de abril hasta ahorita con 120 equipos, semillero, microbarque, minibasque. Esta liga tiene como función trabajar agua abajo de los sectores, de la barriada, de los clubes, de formación. Aquí tenemos de todo un poco. Aquí tenemos ahorita un gran grupo de muchachos, pero talentosos que muchas veces no se ven. Y que las instituciones, incluso las televisoras, no transmiten los periódicos, las televisoras, las radios. Esto como que no es interesante para ellos. Sería bueno que nos echaran esa mirada a estos jóvenes, que muchos son de sectores humildes, que están aquí incluso muchos sin uniformes. Aquí no estamos a venir de la parte lucral, estamos a venir de la forma de formación. Una liga que está en formación desde hace seis meses aproximadamente. La Liga de Gobierno y Distrito Capital está conformada por entrenadores de distintas parroquias y con el apoyo de Carolina Sectar y Andy Robinson, quienes hemos decidido formar parte de la masificación del deporte y así dar a nuestra parroquia y sobre todo a nuestros niños todo lo que tiene que ver con este deporte, que es el baloncesto, pero realmente estamos trabajando en el capital semilla. ¿Por qué el capital semilla? Porque acabamos de terminar con las categorías más pequeñas, como el capital micro, del baloncesto, y donde su actuna quedó de campeón. Ahorita vamos con esta etapa que pueden ver aquí, que es el infantil, junior y juvenil. La Liga del Márador La Liga del Márcio La Liga del Márcio La Liga del Márcio Saca a los niños el ocio, que es lo que más pierde a los muchachos, el ocio. Una mente ocupada no extraña nada, una mente ocupada se encarga de muchas cosas. El vacío presenta para mí vida y cariño, empeño, valoración. Quiero que por favor, de cariño, busquen, busquen y agarren a las comunidades de Venezuela, que son las más afectadas, Caracas, pueblos también, otros estados, que ayuden a esos muchachos a tener sus buenos recursos para poder salir adelante, que quieren ponerle empeño a la vida, que quieren salir de su vida de ocio. ¿Quién no las tienen? Muchos no las tienen, pero otros sí, pero necesitan un apoyo. Y eso es lo que hace falta en esta vida. Gracias, hermano. Sí, urbanismo, urbanismo, urbanismo. Estamos aquí al lado, saludos a mi amiga Vicky. A mi Gordy Vicky. Vicky Sobe. Mi Gordy Vicky. Con candado o sin candado. O sea, que ella tiene una... Una cuenta con candado. Claro, ella tiene una cita en Instagram. No me asustaste. Le agarra se mete arroba Vicky Sobe sin candado, para que puedan ver la cuenta de Vicky. Es como un hack. Que ella puso ahí, claro, vale. Un minuto de saludo, un minuto de saludo. Mira, bueno, a mi amiga Vicky le va a picar la torta. Vuelve a escribir, niña. Las columnas que tú hacías eran muy buenas. Vuelve a escribir, por favor. Un minuto de saludo. ¿Ah? A todo el FAE. No podemos decir todo. No podemos nombrar a todo el FAE. Sí, porque se personaliza. Y se ponen bravos. Saludos a Oliver, saludos Calderón, saludos Mendez Hugo, saludos a todos los panas, saludos a Miguel, saludos a Richard, saludos a todos. Saludos a Miguel, saludos a Miguel. Saludos a Miguel. Saludos a Miguel. Saludos a Miguel. Vamos con Policaraca. A Robinson. A Robinson. A Robinson. Saludos a toda la buena nacional. Saludos a Sabardo. Saludos a todo el civil. Lagunel Fisnes. El pana de Aister también. Protección civil. A los pana de México. A los autopistas. A los bullescavos. El pana de Casanova. Mira, hay un loco por ahí pendiente. Hay que alertarnos. ¿Te acuerdas de aquellos locos que tenían el centro de comunicaciones dentro de un centro delictivo? Y llamaban, mira, si te ganaste un cherry, no sé qué. Por allá ya andan llamando. Antes hacían una cadena también con Valentín Santana. Sí, claro. Ahora están usando el nombre de diversas autoridades. Entre ellos el compañero Miguel Domínguez, que es un tipo extremadamente leal al proceso. Sí, sí. Y correcto, pero bueno, por ahí anda gente llamando casi no sé qué cosa. La gente que le llame a usted amenazándole, pidiéndole cosas o diciéndole a usted agarre. Eso es viejo. Y llame a la Policía Nacional Bolivariana o monte la denuncia porque no, eso es... El 6PC en delitos informáticos. A mí me llamaron hace 10 años para eso. Sí. Te vamos a matar, pero como nosotros sabemos que tu carrera es grande, entonces, chamo, no queremos que pierdas tu vida. Ya son no sé cuántos bolívares en tarjeta telefónica en esas épocas, ahorita no hay tarjeta. Ahora es, transfiéreme por celos. Pero al que se asusta no es el martillo en tarjeta telefónica, sino generan todo lo que se llama un secuestro virtual. Bueno, por ahí pasaron una cadena incluso, hace 15 días que me la mostraron, que decía, se dijo en el programa Zurda Conducta, hace 15 días que se iban a entregar equipo en línea blanca y tal, y tal, no, eso no existe, eso no va. No se vuelva tonto por eso. Pero nosotros seguimos aquí en Zurda Conducta, la zurda de Chávez, la etiqueta es numeral, te pillaron con los rastrojos en ZK, eso es algo que no vas a poder ocultar, Juan Guaidó, creo que se te explotaron más espinillas ya del estrés que te va a dar, pero vamos a ver Colombia, a Dalí de la democracia, el ejemplo que Estados Unidos le quiere dar a Latinoamérica. O sea, una partida de ladrones, de narcotraficantes y una oligarquía rancia y asesina. Vamos al próximo video y ya regresamos. Usted falta la verdad, doctor Uribe, falta la verdad en materia grave. Lo que estoy diciendo de Martorelli y de Mamery es cierto, y lo que estoy diciendo de Daniel García de Isabaleta, su protegido, que es un corrupto, también es cierto. Es un hombre de Odebrecht, financiado por Odebrecht, esa es la realidad de este asunto. Pero una cosa, presidente, yo invito a que mañana, 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 invito a esto, invito a esto, señor presidente, a que mañana nos den 15 minutos al senador Uribe, y 15 minutos a mí, para que nos refiramos a las pruebas de Martorelli y de Mamery. Solo a eso, doctor Uribe, lo invito cordialmente, y usted explica lo que tenga que explicar, y yo tengo lo que tenga que explicar, 15 minutos a él y 15 minutos a mí, solo para ese tema, para que el país sepa quién falta la verdad. Y la democracia que el Congreso es ahí, pues, que por eso usted sea diputado, retándole 15 minutos a Uribe, pegato, loco. Hay que tener cojones para restarle dos minutos a Uribe, y lo lamentable es que uno se reye, no, porque bueno, uno le busca la... ¡SAPE GATOTE! Pero me da miedo por ese senador. No vale, por eso es esto. Me da mucho susto. ¿Usted quiere saber quién es el mayor productor de cocaína del mundo? Si no lo sabe. Vamos al video. Oh, sorpresa. Oh, sí. Suena cumbia, vale. Vamos al video. ¿Ya va? ¿Lo tenemos? No, no lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Le repetimos la pregunta? Dijimos Uribe, hasta el servidor colapsó, dijo, ya va, espérate. Es que me da miedo que me quiten la señal del servidor. No, listo, ya lo tenemos, listo. Vamos al video. Preocupante informe de Naciones Unidas sobre droga. Atención, porque el 70% de la cocaína del mundo es producida en Colombia, según la ONU. Ese reporte indica que hay un incremento histórico en la producción en el año 2017. La ONU señala además que los cultivos de coca llegaron a zonas remotas del país. El documento señala que en 2017 se registró un incremento histórico en la producción de cocaína en el mundo. 1.976 toneladas de cocaína se produjeron en ese año, marcando un aumento de 25% frente al 2016. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la preocupante cifra fue impulsada principalmente por el aumento de fabricación de coca en Colombia. En el país se produjo el 70% de esta droga a nivel mundial, lo que se traduce en un incremento del 31%. Este tipo de cocaína aquí vale 1.500 dólares, en el mercado norteamericano sube a 30.000 dólares. El negocio redondo, ¿no? Bueno, cuadrado. Cuadrado, claro. ¿Cómo se llama? En realidad es un paralelepípedo. En el caso vamos a la... No, mentira. Paralelepipedish. Claro. Pero de... No, yo iba a decir un chinazo horrible. No. Pero bueno, el negocio redondo, o sea, usted agarra ya, tiene el Estado, ¿verdad? Masacra a toda la gente que está en contra, se aferra al poder perennemente y ordena a que las fuerzas militares vayan, barran una zona y después que vayan los paramilitares y que comiencen a cultivar su coca. Los que estén allí aún haciendo resistencia, los paramilitares los matan. Después llega la guardia otra vez, cuida la zona y ahí es que llegan otra vez a producir coca. Es un negocio redondo. ¿De ahí qué hace? Por todo el Pacífico, yo quiero... Vamos a tener que ver aquí un mapa que muestra las zonas de producción de coca. En plan, vamos a un mapa de la ONU. Todas las zonas de producción de coca, casi el 70% de las zonas de producción, están en el Pacífico colombiano. No están en la frontera con Venezuela. Ahora, que usan Venezuela como un puente para tratar de llevar la droga a Estados Unidos, mucho más rápido. Claro, mucho más rápido. No, pero intentan hacerlo ciertamente, pero algo de droga debe pasar. Estamos al lado, conectados allí como esa forechinaza, esa manguera que conectaba Venezuela con Colombia para robarse el combustible. De la misma forma pasa la cocaína. Pero, dice Pedro Carreño, ¿no? Un análisis bien interesante. Venezuela no cultiva coca. No procesa porque no hay laboratorios. Venezuela no empaquita, no trabaja en ninguna de las áreas de distribución. Pero el cartel es venezolano. Sí. O sea, todo se hace allá de aquel lado y el cartel es venezolano, el cartel de los soles, el cartel es venezolano. Pero todo se hace allá. Todo el negocio está allá y nosotros manejamos los reales. Entonces, dice, bueno, los carteles colombianos son idiotas. O no aprendieron nada de repente de Pablo Escobar o de los Rodríguez Orihuela o toda la historia de carteles, porque incluso los mexicanos han aprendido de los colombianos. Toda la historia de carteles colombianos aupados por el Estado y que han financiado toda la estructura de tipos como Álvaro Uribe, van a permitir que otra gente le maneje el negocio. No sean idiotas, hermano. Idiotos. No sean idiotas, hermano. Toda la droga que se produce en Colombia sale por el Pacífico. Es la zona con más presión paramilitar. Pero es más fácil proyectar que Venezuela. Que es Venezuela. ¿Por qué motivo? Porque aquí está. ¿Qué usan ellos de Venezuela para el tema de la coca? La uria. La gasolina. La uria como, 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 ¿cómo se llama? Como. Complemento. Insumo. Sí, complemento. Para que crezca la hoja. Claro. Para oxigenar la tierra. Gasolina. La gasolina para el procesado. Ya. La posición estratégica de la nación. Pero además a ellos les interesa toda la tierra fértil que hay en Venezuela. Para expandir su zona de producción. Claro, vale. O sea, el tema de Venezuela no es nada más. Uno, los materiales para procesar y también la tierra para producir. Mira, es más fácil. El tema del tráfico en Colombia es tan descarado que nosotros aquí en Zurda, cuando está hace algunos meses, colocamos aquí un video de una noticia que en verdad parecía un chiste, un mal chiste, pero era verdad. Eran unos narcotraficantes denunciando que fueron estafados. Metieron una pasta chimba. Por otro. Metieron una pasta chimba. Sí, sí, que tuvieron, les pidieron tal, les robaron, no les rezaron la plata y le dieron una mercancía chimba. Y la policía de Colombia, dentro de la nota de Noticias Caracol, decía que, bueno, que ellos actuaron con la celeridad del caso. Presionó la denuncia de los narcotraficantes. Restituyó entre los derechos a los narcotraficantes, pues ya ganaron a los estafadores. O sea, a ese nivel estamos en Colombia. Es una cosa normal, natural. Vamos a ver al señor, al doctor Barito. Al que o se callan o los callamos. Estamos peleando, como siempre, dando demostraciones de lo que es la democracia en Colombia. Vamos al video y regresamos. Quinto. Álvaro Uribe no descansará hasta acabar con Noticias Uno. Desde cuando era candidato a la presidencia en el año 2001, Álvaro Uribe casó una pelea con Noticias Uno. Cuando Daniel Coronel e Ignacio Gómez descubrieron que el helicóptero que estaba en Tranquilandia, el complejo de cocaína más grande del mundo, ese 7 de marzo de 1984, era del hoy senador del Centro Democrático. Uribe nunca demostró que ese helicóptero, encontrado en las selvas de los departamentos del Caquetá y del Meta, no era de él. Y tampoco pudo explicar por qué estaba al servicio del cartel de Medellín. Desde esa época, Álvaro Uribe convirtió a Daniel Coronel en su enemigo. Tal vez por estas razones que los servicios de inteligencia durante la presidencia de Álvaro Uribe, convirtieron a Daniel Coronel en objetivo del DAS, para perseguirlo, interceptarlo e intimidarlo y amenazarlo a él y a su familia. Por estos hechos, fueron condenados el secretario general de la presidencia, Bernardo Moreno, y la directora del DAS, María del Pilar Hurtado, quien antes de ser condenada se había fugado a Panamá, como lo había hecho Andrés Felipe Arias. Uribe tampoco le perdona a Noticias Uno que haya sido el medio de comunicación que reveló que la reforma constitucional que le permitió reelegirse en el año 2006 fue producto de un cohecho en el que participaron la congresista Yidis Medina, su ministro del Interior, Sabas Pretés de la Vega, y su ministro de Protección, Diego Palacio Betancourt. Todos están condenados por la justicia. Tampoco le perdona que haya revelado el volteo de tierras que se desarrolló en Mosquera, Cundinamarca, para volver multimillonarios a Tomás y Jerónimo Uribe Moreno, sus hijos. Desde antes que Iván Duque ganara la presidencia, Álvaro Uribe dejó entrever en su cuenta de Twitter que en un posible gobierno presidencial del Centro Democrático, Noticias Uno iba a ser objeto de persecución. Circunstancia que hoy encaja con los hechos. Álvaro Uribe es uno de los beneficiarios con la desaparición de Noticias Uno, más aún si se desarrolla antes del 8 de octubre, día de su indagatoria en la Corte Suprema de Justicia. Sexto, los medios de comunicación siguen en manos de Goliat y necesitamos un David con la posibilidad de resistir. En los últimos tres años, los medios de comunicación de las familias más ricas del país han tenido que despedir a cerca de 774 empleados de todos los medios de comunicación que poseen. Aún así, los conglomerados económicos siguen mandando la parada, pero los medios tradicionales entre periódicos, emisoras y canales de televisión siguen en manos de las personas más ricas de Colombia. En el caso del tiempo, su dueño es Luis Carlos Sarmiento. El grupo Santo Domingo es dueño del Espectador Blue Radio y Caracol Televisión. Y la organización Ardila Lule es dueño de todos los productos de la marca de RCN. Y los banqueros Gilinski compraron recientemente la revista Semana. Y la sociedad está llamada a pagar por información creíble. Por esta razón, son ustedes los que tienen que apoyar el periodismo independiente. Para que no le hagan el juego a los medios que están produciendo noticias falsas con el objetivo de desviar la atención y con propósitos políticos. Si no era suficiente con el se callan o los callamos, bueno también queda demostrado cómo se ejerce el poder sobre los medios de comunicación. O sea, los pocos medios de comunicación independientes, que bueno, que pudiéramos decir que también tendrán sus intereses propios, pero no entran dentro de la gran nómina de la oligarquía colombiana, bueno, simplemente son desaparecidos del mapa. Se la tiene cuadrada para salir a hacer periodismo en Colombia. En Colombia es riesgoso. Eso es como en México, pero más abajito. Los pican y bueno, papá. Bueno, ahora el plus es que todos los carteles de drogas mexicanos se mudaron a Colombia. Sí. Están instalados allí. No, papá, se ha pegatote. Tenemos el próximo video. Porque si usted pensaba que... Se había visto todo. No, usted no ha visto nada, parcero. He visto, Rosita. ¿Esa? Epa. Es que todo va, viste. Sí, narcotráfico, tal, no sé qué, niños, pran. Estalvamos el video, vale, antes de que... He visto. He visto. He visto a la portuguesa. Mira, son las 11.40 de la noche. Este programa le quedan pocos minutos. He visto. Pero por ahí tenemos otras cositas, Guaidó. Espérate, que seguimos contigo. Vamos al video. Que me escuchen todos y cada uno de los policías corruptos, arbitrarios y abusivos que golpearon a los jóvenes de la Universidad de Cundinamarca en Soacha. No les tengo miedo. Voy a hacer denuncias sin cuartel para que se esclarezcan los hechos acaecidos la semana pasada en la Universidad de Cundinamarca. Tras haber hecho mi constancia ante esta plenaria y tras haber denunciado ante Noticias Uno que los jóvenes agredidos brutalmente por algunos uniformados de la Policía Nacional estaban siendo objeto de amenazas para que no denunciaran lo que había pasado en la Universidad de Cundinamarca. Donde recuerdo, si hirió de bala un joven, la policía entró echando tiros al aire, amenazando que los iba a matar y que la policía se respetara. Yo le digo a la Policía Nacional que tengo todo el respeto hacia ellos como institución, pero con los policías corruptos no comulgo y los vamos a perseguir, los vamos a denunciar hasta donde nos dé el agua. Tras haber hecho esta denuncia ayer, entre las ocho de la noche y las ocho de la mañana, han ingresado a mi oficina y han sustraído mi teléfono celular de WhatsApp, donde la ciudadanía se comunica conmigo para hacer las denuncias. Han sustraído además la memoria de la cámara, de mi camarógrafo, donde habían testimonios detallados de cómo la policía había actuado con brutalidad contra nuestros jóvenes. Y obviamente toda esa información la tenemos guardada. ¿Qué es lo grave de lo que pasó? Primero, el hecho que esos mismos policías corruptos, enquistados, que se creen con derecho a amenazar a estudiantes, se crean con derecho también de entrada al Congreso de la República a quién sabe de qué manera. Y lo más grave es que lo que pretenden con esto es amedrentar a los jóvenes que se comunicaron con nosotros vía WhatsApp. Seis jóvenes habían sostenido conversaciones con nosotros por este teléfono. Hago un llamado a que el gobierno nacional, a que la alcaldía de Soacha y a que la policía como institución proteja la integridad y la vida de estos jóvenes. Cualquier cosa que le pase a los jóvenes víctimas de abuso policial en la Universidad de Pundinamarca recae única y exclusivamente en aquellos policías abusivos y arbitrarios que se atrevieron a golpearlos de la manera más salvaje. Muchas gracias, señor presidente. Este compañero senador de la República de Colombia, que estuvo presente en los hechos de violencia de la policía colombiana a los estudiantes que estaban protestando en la Universidad de Pundinamarca, bueno, él se dedicó a grabar y a tomar algunos videos de testimonio de cómo fue el abuso, la violación de derechos humanos. Bueno, no solamente le quitaron el teléfono, le allanaron la oficina, le sustrajeron material de la Cámara, le sustrajeron las denuncias de personas del pueblo que acuden a este senador a denunciar la violencia policial y lo allanaron y le quitaron todo y lo amenazaron de muerte. Así es que funciona la democracia colombiana. Pero ahí por ahí tenemos algo, porque usted sabe que hay como una especie de campaña, una pre-campaña electoral de parte de la gente de la derecha venezolana. ¿Hay una pre-campaña? Una pre-campaña, están en campaña. ¿Allí es interesada en ser presidente de este país? Sí, sí, andan como en campaña, andan regalando cosas, ya parece comida con etiquetas, un tarjeta mítico. Una leche de voluntad popular que produjo varios abortos, o sea, esas cosas llegaron a pasar. Y qué pedo. Claro, o sea, ojo, no estoy llegando al tema, pero es información de sucesos. Sin noticias crímenes. Pero bueno, entonces alguien ya le dijo a alguien, no te vistas, que no vas. ¿Usted quiere saber quién es? Vamos al video. Lo tiene al lado. Sí, ha habido voces que han rechazado el lanzamiento como candidato presidencial de Juan Guaidó por parte de Acción Democrática. ¿Tú cómo ves eso? Hombre, yo estuve en ese acto. Yo creo que ahí el primero no se le lanzó a candidato presidencial. Yo creo que aquí hay un plan que es poder acabar con el sufrimiento de la gente. Se mostró un partido, ahí Henry dijo, no quita la maquinaria de carne y hueso, fue lo que digo. Yo creo que fue un gran acto, ¿no? En medio de las críticas que un partido político haga, un acto de esa magnitud demuestra que esas críticas no parecieran tener tanto argumento sólido, porque hay estructuras, hay partidos. Juan evidentemente hoy es el líder de este proceso, hay quien encabeza este proceso, es el presidente encargado y seguramente si logramos el que haya elecciones en Venezuela, que podamos volver a elegir libremente a nuestro gobernante, seguramente Juan será el candidato, pero eso será una discusión cuando toque. Creo que ahorita está fuera de lugares a la discusión. Saludos a Stalin González. Saludos, saludos a Stalin. Saludos a Stalin González. Te quiero, Stalin. Mira, nosotros queremos a Stalin, él es un tipo bastante chévere, cercano al equipo de zurda, conducta de un grupo afecto. Sí vale, ese es mi pana. Sí vale. No, no, pero ese es el hecho me salvó una coñaza, ¿viste? ¿Pero qué es? No, no, en serio. No, ese es pana mío, ese es mi hermano, dígalo ahí, ese es pana. Ya va, el equipo de producción ha preparado un quesillo especial, por favor hágalo pasar acá para que el señor Luis Hugar le haga la picada. Hoy está mañana y dicen chavista, pues, díganle chavista y tal, y yo tengo problema. Pero es un tipo que se ha portado bien contigo. Sí, vale, su pana, y nos pasa información. Mira, en la próxima entrega haremos un programa especial sobre la amistad de Luis Hugar con el señor... Ya no hay novela, ya sacaron el novela, ¿es serio? Claro, Pedro dijo que era su hermano. No, no se puede acabar. Mira, no, en serio, compañero Stalin dice allí, bueno, que cuando llegue el momento de una elección presidencial, se escogerá la figura, decís, Juan, achántala ahí, brother, Guaidó, tú no eres el tipo, no eres el candidato, o sea, no te suba los humos, te robaste el montón de plata, pero vas a tener que financiar la cosa. Pero el tema de la vocería o quién asume, también depende mucho de la estructura, porque hablaba allí Stalin de la estructura. Y se tiene necesariamente que tomar en cuenta el tema del partido. El único partido, y por eso es que hoy Juan Guaidó fue a escudarse con Henry Ramos, el único partido que se mantiene en pie, o con ciertas estructuras aún estables, es acción democrática. Duela, le acuíenle, duela, y lamentablemente, bueno, porque es el que ha tenido, pues históricamente, escuela de formación, trabajo, ha tratado de colar en algunas bases sus figuras, todo lo demás. A rumería, a la caña. Claro, exactamente, tienen una tradición, así sea de whisqueros, así sea de populistas, así sea de lo que sea, pero tienen como una especie de religión ahí, adecuada, adecuada, hasta que se muera, pues lamentablemente hay que respetárselo. Y además son longevos, como el señor Henry Ramos, a quien le deseamos muchísimos años más. Sí. Pero, pero, tú te pones a ver, primero justicia, fracturado. Yo tengo una pregunta. Fracturado. No, sí. Ya, pero fracturado, negra. ¿Quién quedó en primera justicia? Este, ahorita cuando, este parapeto de Asamblea Nacional Constituyente, no, perdón. ¿Desacato? Desacato. Este, si ahorita me hacen tendencia por eso, tú sabes cómo es la cosa, que es la hora y no tomamos su decisión de café. Desacato, desacato. Este, el año que viene ellos van a cambiar directiva. Ah, y van a ganar lo a deco. El que le toca, después de Guaidón, no es Stalin. Ah, lo a deco. Los partidos minoritarios. Le tocaría a Stalin, ¿no? Sí. No, precisamente porque un nuevo tiempo fue el día del año anterior. Por eso es que él está diciendo que no es candidato, nada, porque le toca a él. Vamos a tener un pan en la presidencia de la Asamblea, no, nada, 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 nada. Nada, nada, nada. Venga, sí, va a poder pasar. Pero, ajá, pero, él está diciendo que... Pero necesita el apoyo de él. ¿Sí o no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No es que estoy metiendo a aquellos, sino que pregunto. O sea, tú estás diciendo que si Guaidó cae preso... No, 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 innecesariamente. O sea, el que le toca a su mujer es Stalin. Le pase lo que le pase, le toca a Stalin. Claro, claro. Por las dos días le toca a Stalin. ¿Por qué tú crees que... Es que yo veo la entrevista y le pregunto a ustedes, que bueno, que son dos periodistas, tú he graduado con mucho más tiempo que Ricardo, que yo sé que el muchacho se graduó. Al fin. Este, la cara se le descompuso. Sí. Cuando le digo, no, ¿qué tal? No, 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 no. Yo vi que el tipo se sintió mal. Aprendió una vainita, Stalin. En Béisbolsa dice que uno no puede acabarse el juego si uno está de prevenido al bate, ¿sabes? Claro, hasta el lado número 21. No, sí, pero imagínate que tú estés prevenido al bate y el que viente es que tú dejo un ron. Que ese era mi momento de gloria, ¿sabes? Te lo roban. Claro. Pero bueno, lo que quería decir, el caso de Primera Justicia, fracturado. Julio Borges afuera, Capriles derrotado. Capriles, Capriles, imagínate. ¿Cómo es que se llama? El señor Juanipa. Ocadí, Ocadí. Sumergido. Ocadí. Ocadí, el que se quedó aquí dando la cara. Ocadí haciendo la cosa horrible que era el fútbol ese de la gente amarrada. No sé si llegaron a ver esa promo horrible de Ocadí. ¿Tú no la viste? Que no sale del municipio de Supe. Ah, porque está, está, bueno, está. La fortaleza. Bueno, pero es que un hombre que puso policía de cartón en petare al lado de las montañas de basura, cualquier cosa. Que inauguraba un escalón por diario. La fortaleza. La fortaleza de Primera Justicia está en los municipios de oposición que manejaban, que era Baruta, que era El Atillo, que era Chacao. Y está fracturado. Ahora lo sacaron del partido por haber asistido a las elecciones de la municipalidad y haberse juramentado con la Asamblea Nacional. El caso de Voluntad Popular, la mayoría de los dirigentes están prófugos, porque estaban inicios y están metidos en el tema de la, ¿cómo se llama? Del magnicidio al presidente Nicolás Maduro, intento de magnicidio. En el caso de Alianza Bravo Pueblo, el único militante de Alianza Bravo Pueblo es Richard Blanco. Y se fue. Y 20 Venezuela es algo que da vergüenza. Entonces la figura de Acción Democrática, lo dice allí, lo desnuda, el señor Stalin González es el único partido medianamente en pie. Y por eso es que, señoras y señores, nosotros lo dijimos en el año 2015, el señor que teje y que tiene los hilos detrás de la oposición es el señor Henry Ramos Alup. Y hay mucha gente que dice que es el ator. Sí. O sea, es pa' jugo. ¿Cómo? Pa' jugo. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, yo en verdad vuelvo y digo y pregunto y repito, o sea, porque Juan Guaidó creo que lo dijo hace unos días, que él iba a seguir siendo el presidente perenne de la Asamblea Nacional en desacato, que él no iba a entregar ese coroto, que él se iba a quedar ahí llorando, agarrado, ferrado a ese sentimiento. Este, yo se me imagino que Stalin dice, bueno, pero ya va, la cosa era un ratico uno, un ratico el otro, y yo creo que ese ratico no va a llegar. No va a ningún lado. Por eso es que tú que eres amigo, Luis, de Stalin González. Sí, ese es pano mío. Habla con él. Yo hablo con él. Dime que se calme, que tranquilo, que próximamente vienen elecciones de la Asamblea Nacional, que es la que tocan y que, bueno. Y que en el PSOE no estamos recibiendo gente. No, no, no. No, ya no. Una denuncia que quiere pasar antes del Twitter. Mira, son las 11 y 53 de la noche. Sí, señor, antes del Twitter, para denunciar en Sabana Grande, por favor, atenta ahí la gente de Policaraca, atenta la gente de la alcaldía y a quien corresponda. Torre Centro, Minicentro 33, Dorsay, etcétera. Todo eso que está por ahí, hay demasiada proliferación de venta y compra de dólares a la calle, casa de camis, todo este montón de cosas. La compra de oro, lavado de dinero. Hay un montón de cosas con el tema de las mercancías acaparadas, las estafas con los teléfonos celulares. Por favor, no hagamos que el Sabana Grande, no permitamos que Sabana Grande se convierta en las pulgas, en el mercado de las pulgas. No puede ocurrir. Ya superamos eso. Claro, vale, ya salimos de eso. Ya salimos de la ciudad de Catia. No permitamos que se pierda Sabana Grande. Y eso costó de todo, yo. Para no ser específicos, de verdad. Eso costó. Oye, y también investiguemos a los funcionarios que van a chequear allá, porque ellos tienen que saber lo que está pasando allí. No voy a hacer que tengan las manos mojadas. Ojo, pendiente con eso. Hagamos la investigación pertinente. Vamos a los Twitter, vamos a los Twitter. Ya los tenemos. Listo, por ahí el primero, Ricardito. Arroba Inelia Marcano. ¿Qué dice Inelia Marcano? Rúdalo, por favor, rodando Inelia Marcano. Te pillaron con los rastrojos y se atacan. No olviden los vínculos de Guaidó con Pérez Benta, el descuartizador de Eliana Argueta. Bellísimo, entrenado en Colombia, además. El sigue detenido, ¿no? Arroba Petro Ducaradio. Carayo. Los propios rastrojos se dieron cuenta, muy tarde de la raya, que es fotografiarse con el Guaidó. Y no saben si es más pavosa que una foto con Lilian Tinto. Arroba ElWilly77. Te pillaron con los rastrojos de ZK, ese mequetrefe de Guaidobo, diciendo que no sabía con quién se tomó esas fotos. Sí, cómo no. Claro, pero es que es chévere. Por ahí leí un tuit así como que, claro, el fin no es tomarse una foto con un tipo de cara de delincuente en la frontera y en pistola. Sí, señora Río Pregonar Pegón. Una mancha más para Guaidó que ha hecho del delito una acción política avalada por su amo y gobierno entreguista. No tiene moral. Arroba Quejoso Merkel. Te sacas una foto con todos nosotros o te disparo, le dijo el paramilitar con pistola en la cintura a Guaidó. ¿Verdad? Te pillaron con los rastrojos de ZK. Petro Du Carlo. De carallo. De carallo. De carallo. De carallo. Te pillaron con los rastrojos en ZK. Así será de peligroso el tal Guaidó que los propios rastrojos se deben armar para tomarse una foto con ese bichito, la surda de Che. Arroba Milcomandri. ¿Qué coño, Guaidó? Te pillaron con los rastrojos. ¿Y le va a echar la culpa a Maduro? Caretabla. Te pillaron con los rastrojos de ZK. Por allá tenemos a Aura Rosa Ramírez. Te pillaron con los rastrojos de ZK. Narcopalas Militares Colombianos son la guardia de honor de Juanito Limaña. ¿Qué te parece, Carla Anguila? Carla Silla Deprimida. ¿Qué te parece? Tristéate esto rapidito para la gente que ahorita hay una onda del vapeo, ¿sabes? El vapeo. Porque tú vapeas, yo vapeo. Nosotros vapeanos, vosotros vapearéis. ¿Qué pasa, mamá? Con el tema del vapeo. Escucha. ¿Qué pasa, mamá? El día miércoles, el día miércoles, el señor Donald Trump mandó a que recogieran, no, mandó a prohibir los cigarrillos electrónicos, vapeo y sus derivados. Día miércoles, ¿por qué motivo? Por la muerte de cinco niños en Estados Unidos que estaban consumiendo esto. El día de hoy echó para atrás la decisión. Se cayó la transnacional del vapeo. Es como mandar en tu casa y que no mandes tú, sino mande otra persona, que mande el vecino. O sea, el miércoles el tipo dice, no, suspendió el vapeo, prohibía la venta de vapeos. Pero hoy recula y dice, bueno, vamos a seguir. O sea, el tipo lo mandan las corporaciones. No es nada más el tema de Huawei con el 5G y la cosa, y Google, sino que hasta los del cigarro le mandan. Ojo yo va a percorpor eso. Mira, nosotros nos retiramos hasta el próximo jueves. Pendiente y vista, como dice el compañero Mango, este fin de semana y esta semana, pendiente de las redes sociales, arroba la zurda de Chávez, arroba la zurda guión bajo conducta en Instagram y las cuentas personales, arroba Luis Huga, arroba Ricardo G. No, Ricardo Informa, yo cambié la... Ricardo Informa, Ricardo Informa, arroba Carlos Jafra, y bueno, por ahí, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Chado, los queremos, porque usted bien, vale. Ay.